Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Ese tiempo ya se acabó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle viven ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!